Este equipo trabaja con muestras de tejido histológicas y su procesamiento implica las siguientes etapas. Fijación, deshidratación, infiltración con medio intermedio e infiltración con parafina. Como parte de la información del servicio, vamos a proceder a ver las partes que componen el equipo. Para ello, primero la hemos retirado de su caja de transporte y estamos viendo cómo es que el equipo llega de fábrica. Tenemos al lado una caja que contiene todos los accesorios de un suministro estándar de este equipo. Enseguida vamos a proceder a mostrar cómo es que el equipo llega embalado de fábrica. En primer lugar vamos a proceder a retirar la bolsa plástica. Podemos observar que la zona de los reactivos, que son 14 botellas, 13 de reactivos y uno de condensación, viene cubierta para protegerla, tanto arriba como abajo. Esta es la zona del horno de parafina. Viene también protegida. Los tres baños de parafina, también cubiertos para evitar cualquier golpe en el transporte. Esta es la zona frontal de acrílico. Tener cuidado con esta zona porque es frágil. Esta es la retorta con unos indicativos. La manija de la retorta. Así es que viene la retorta de fábrica. Vemos acá la entrada y salida de aire. El tamizo filtro, la base, el sensor de nivel, el sello de la tapa de la retorta. Y las vamos a cerrar. Vemos acá, esta es la conexión a la pantalla táctil. También viene cubierta. Esta es la zona del filtro de carbono activo. Viene ahí adentro. Al lado vemos que está totalmente libre. Esta es la zona posterior. Son las manijas. Esta es la zona de salida de humus, que se conecta a una tubería. Están las conexiones posteriores. Conexión a red LAN. Conexiones del arma local y remota. Puertos USB. Interruptor principal. Conexión al cable de poder. Fusibles. Ventiladores para la zona de control. La placa del equipo. Que me indica modelo. Número de serie. Referencia. Año de fabricación. Y datos eléctricos. 220, 240, 60 Hz. Y 1.6 KVA. La zona lateral izquierda. Es igual que la zona lateral derecha. Ambas están libres. Y acá tenemos la caja de los accesorios. Acá también nos muestra el número de serie de referencia correspondiente al equipo. Si le abrimos. No se puede observar. Todos los accesorios que vienen en un nivel estándar. Y más adelante vamos a proceder a explicar uno por uno. Todos los accesorios que componen el equipo. Procedemos a mostrar ahora los diferentes componentes del suministro estándar. Para el procesador de tejidos Istocore PERP. En primer lugar tenemos acá el manual de usuario. Las instrucciones de uso en un CD. En diferentes idiomas. El cable de poder. Con conexión de acuerdo al país. El módulo de monitor. Que consta de cuatro partes. La pantalla táctil. Las bases. Y el sello con los pernos de sujeción. La rasqueta para parafina. Las etiquetas para las botellas. En diferentes colores. Las canastillas. Que son dos. Cada una contiene espirales de separación. Si se usan espirales. Pueden entrar hasta 80 cassettes. Sin las espirales. Pueden entrar hasta 100. Lo que hace un total de 200 muestras. Aparte de las 14 botellas. Que vienen con el equipo. Nos envían una de repuesto. La bandeja para goteo de parafina. La bandeja inferior. Para cualquier goteo de reactivo. El embudo. Dos conectores para alarma. Local y remota. Y un kit. De mantenimiento. Que comprende el molly coat. Que es un lubricante. Sellos para las tapas de los reactivos. Y 10 o-rings. Para la zona de conexión. De las botellas. Hacia el equipo. Todo ello conforma. El suministro estándar. Para nuestro procesador de tejidos. Modelo. Histocore. Perl. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación. De la base. Y el soporte del monitor. Para ello vamos a necesitar. Una llave Allen número 3. Tenemos acá. Los pernos de sujeción. Que vienen con el equipo. El sello para la base. La base. Y el soporte superior. En primer lugar. Retiramos. La cubierta plástica. Acá tenemos 3 conectores. Una conexión de VI. USB. Y para la alimentación. De la pantalla táctil. Vamos a sacar el sello. Vamos a pasar los cables. A través del sello. Igualmente pasamos los 3 cables. Por el agujero de la base. Con cuidado. De no dañar los cables. Ok. 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 en los tres cables y ahora centramos con cuidado para poder sujetar la base tenemos un agujero que nos permite pasar la llave Allen en ambos lados y ahora procedemos a colocar el soporte superior si ven acá tiene una pequeña abertura para poder poner los cables adecuadamente vamos a colocar el soporte superior hay que tener cuidado de colocar bien los cables y no morderlos y acomodar bien el soporte superior listo y ahora sí ya podemos colocar la pantalla táctil y asegurarla a este soporte una vez colocado el soporte vamos a proceder a colocar y conectar la pantalla táctil tenemos acá los puertos punto de conexión de alimentación punto de conexión usb y la conexión dvi empezamos por la alimentación conexión usb con cuidado y finalmente la conexión dvi aseguramos con los tornillos y acá colocamos con cuidado y el monitor vamos a sacar los pernos estos pernos estos pernos van con sus arandelas hacemos igualmente la llave Allen número 3 hacemos igualmente la llave Allen número 3 con cuidado con cuidado con cuidado listo son los pernos son los pernos que tenemos que colocar los pernos con cuidado los pernos lo pueden observar que tiene las arandelas y de esta manera ya tenemos instalado el monitor una vez instalada la pantalla táctil vamos a proceder a instalar las dos bandejas que conforman este equipo una que va debajo del horno de parafina y otra debajo de la zona de reactivos pero previamente necesitamos retirar las cubiertas plásticas que vienen de fábrica como protección del equipo durante el transporte vamos a proceder a retirar las cubiertas en la zona de reactivos y ahora en la zona del horno de parafina así mismo retiramos estas cubiertas ahora ya podemos retirar los baños de parafina y procedemos a instalar ambas bandejas primero la bandeja para goteo de parafina y luego la bandeja inferior en la zona de reactivos bueno ahora vamos a proceder a revisar los componentes internos de este procesador de tejidos para ello hemos dispuesto el equipo de esta forma y lo que vamos a hacer primero es retirar la tapa posterior quitando estos pernos de sujeción con una llave Allen número 3 una vez que hemos retirado la tapa posterior vamos a poder observar los componentes internos del equipo en primer lugar tenemos acá la zona de control que es donde están todas las tarjetas electrónicas y acá están los puertos que se ven incluso con la tapa puesta dos puertos LAN conexión de alarma remota y local dos puertos USB para la importación y exportación de información interruptor de encendido conexión del cable de poder los dos fusibles la ventilación del sistema y en la zona central vamos a poder observar el corazón del equipo que es la válvula rotatoria encargada de la distribución de los reactivos hacia la retorta y acá tenemos un pequeño diagrama de cómo son las conexiones acá tenemos el ventilador que está conectado a la zona donde está ubicado el filtro de carbono activo para la extracción de humus tenemos acá el sensor de presión las conexiones de diámetro menor que son para aire para generar presión y vacío y las conexiones o tuberías de mayor diámetro que son para los líquidos acá tenemos una conexión hacia la retorta y hacia la trampa de parafina en caso hay algún derrame tenemos acá una tubería forrada que se caliente de acuerdo a la configuración realizada de los reactivos para el dispensado de estos hacia la retorta acá podemos observar todas las tuberías las conexiones hacia las diferentes botellas de reactivo cada una obviamente cuenta con su conexión de aire también tenemos acá el manifold donde se unen todas las tuberías de aire y en la zona inferior tenemos el sistema de presión y vacío tenemos acá la bomba la válvula de escape en caso de sobrepresión y las dos válvulas que me van a generar a mi presión y vacío en el sistema de esta manera es como está distribuido el sistema interno del equipo bueno ahora vamos a proceder a ingresar el software de servicio en primer lugar tenemos que entrar con el usuario de ingeniería de servicio con la llave usb proporcionada por leica colocamos en la parte posterior vamos acá ponemos la contraseña una vez que hemos puesto la contraseña vamos a colocar ok estamos como usuario de servicio acá y se nos habilita el botón de iniciar la aplicación de servicio hemos iniciado listo ahí está inicializando el sistema primero realiza un test interno de todo el sistema tanto del tema eléctrico como de la presión y ahora nos solicita una información para verificar que la temperatura de parafina está configurada a 65 grados sí cómo está la retorta la retorta actualmente está a ver vamos a verificar vamos a retirar las canastillas y vamos a indicar que está vacío como pueden observar acá tenemos temperaturas a la que se debe llegar en este caso 69, 80 y 115 la válvula rotatoria a 115 el liquid heating tube es la entrada de líquido hacia la retorta debe llegar hasta 80 grados y el horno de parafina a 69 aproximadamente y esperamos hasta que llegue a esa temperatura una vez que llegamos a la temperatura una vez que llegamos a las temperaturas aproximadamente 71, 80, 110, 109 por ahí podemos ingresar al software podemos observar que hay diferentes pestañas donde podemos ver los logs hacer un traqueo del sistema para el diagnóstico podemos evaluar cada parte del sistema acá esta es una parte bastante delicada e importante porque nos permite manipular los diferentes componentes internos del sistema para su evaluación por ejemplo podemos manipular las válvulas la bomba la válvula rotatoria y así poder encontrar de repente alguna fuga alguna obstrucción acá se puede calibrar el sensor de presión y acá se hace la actualización en caso se haga algún cambio de componente en este caso lo que nos importa en la parte de diagnóstico vamos a correr el test de válvula rotatoria ¿si? vamos a realizar el test y verificar que la retorte esté vacía ok y va a correr el test de válvula rotatoria bueno acá podemos ver el resultado satisfactorio lo que hace básicamente el equipo es verificar que cada posición sea correcta y corresponda a las posiciones de las estaciones de reactivo ¿si? vamos a aceptar ok una vez realizado el test de válvula rotatoria vamos a poder realizar el test del sellado del sistema ¿si? el system sealing test que básicamente lo que hace es verificar que no haya ninguna fuga en todo el sistema de aire ¿si? vamos acá a inicializar lo que hace es lo que hace es generar una presión de 40 kilopascales por un minuto aproximadamente y mantenerlo y luego una presión negativa de menos 40 kilopascales y evaluar que se mantenga ahí generó la presión y la debo mantener por 60 segundos aproximadamente listo listo ahora está retirando la presión generada parece que son 40 kilopascales y ahora va a proceder a generar una presión negativa de menos 40 kilopascales y va a tratar de mantenerlo por 60 segundos igual listo ahí comenzó la cuesta listo listo termino el tiempo hace el análisis de toda la prueba y finalmente nos indica que el test ha sido satisfactorio con eso verificamos que no hay ninguna fuga en todo el sistema de aire del equipo bueno y para poder salir del software de servicio vamos a hacer service updates system shutdown y se apaga el equipo listo apagamos retiramos la llave usb y volvemos a encender el equipo en el modo convencional bueno ahora vamos a explicar un par de procedimientos importantes en primer lugar como extraer la información del equipo y en segundo lugar como apagarlo correctamente para el primer procedimiento necesitamos una memoria usb que vamos a conectar en uno de los dos puertos posteriores listo nos vamos a configuración a gestión de datos y le damos exportación de usuario con exportación de usuario nosotros extraemos información con respecto a los programas y reactivos y exportación de servicio nos permite tener información detallada de todo lo que ha pasado con el equipo a nivel de ingeniería para su análisis y corrección de errores estos archivos se pueden enviar por correo para su posterior análisis ahora para apagar el equipo vamos a mantenimiento y acá tenemos el botón de apagar hay que tener en cuenta que este es el modo correcto de poder apagar el equipo si apagar nos hace una advertencia con respecto a la parafina que obviamente se va a endurecer porque va a estar apagado el equipo nos indica apagar el instrumento desactivando el interruptor de la parte posterior y de esa forma hemos apagado el equipo correctamente bueno ahora vamos a proceder a explicar los pasos para el mantenimiento y limpieza del equipo en primer lugar tenemos acá la retorta si bien hay un programa de limpieza es necesario verificar que todo esté limpio antes de correr cualquier proceso y esta es la etapa de la retorta el sello hay que verificar que no haya ninguna rajadura ningún resto de parafina que haga que no haya total hermeticidad durante el cierre hay que verificar las bisagras limpiar toda esta zona con un trapo libre de pelusa con jabón suave y luego secamos en caso de parafina tenemos esta rasqueta para poder retirar los restos de parafina que pueden haber en los bordes o en la zona interna también tenemos que cerciorarnos de que no hay obstrucción en la entrada de aire también está limpio el filtro de tenis para el ingreso de rectivos y el sensor de nivel también tiene que estar limpio eso se puede limpiar con el soco y el alcohol del oído hay que verificar que el pin esté totalmente limpio ¿si? verificamos el cierre también y que esté correctamente cerrado en la parte de abajo tenemos los baños de parafina hemos retirado dos para que se pueda observar la zona interna hay que tener en cuenta que esta zona es caliente más de 60 grados entonces hay que tener el cuidado adecuado cuando se requiera limpiar y acá tenemos igual la rasqueta nos sirve para poder retirar cualquier resto de parafina que haya en toda la zona interna acá tenemos dos baños que hemos retirado hay que verificar que los filtros estén bien y la conexión se encuentre en buen estado igualmente en la zona de abajo tenemos una bandeja de derrame en caso haya habido algún derrame de parafina proceder a retirarlo con la rasqueta en el caso de los reactivos tenemos dos filas acá podemos ver la zona interna hay que revisar que todo esté en correcto estado limpiar un trapo libre de pelusa y jabón un trapo húmedo y de ahí procedemos a secar retiramos las botellas hay que verificar que las botellas cuenten con el lubricante en la conexión y que lo arren esté en buen estado a lo contrario hay que cambiarlos con los elementos que se encuentran en el kit de mantenimiento que viene con el equipo así mismo hay que verificar que los caps estos círculos blancos de las tapas se encuentren también en buen estado y las tapas cierran correctamente de este modo realizamos la limpieza y mantenimiento del procesador de tejidos y esto ocurre pero se encuentran que se encuentran en el momento que se encuentran de tejidos